Y con el objetivo de practicar exámenes a eventuales pacientes de ébola en el país, el Ministerio de Salud adquirió seis laboratorios portátiles. Los equipos serán asignados a los hospitales que fueron escogidos como centros de referencia para enfrentar la enfermedad. Es un laboratorio portátil. Esto, que se llama Point of Care, es el nombre técnico, digamos así, mini laboratorio. Esto permite tomar una muestra de sangre al lado del paciente e introducirla en este pequeño cartridge que se coloca dentro del laboratorio y informa los resultados al cabo de un periodo corto de tiempo, dos minutos. Cada uno de estos instrumentos cuesta más de 10 millones de pesos. No contábamos con ellos en los hospitales públicos. Y ahora vamos a disponer de seis para cada uno de los centros asistenciales que se han definido como centros de referencia. Además, desde la División de Planificación del Ministerio de Salud se refirieron a los protocolos implementados por el Ébola. Estos protocolos incluyen distintos aspectos de la atención, tanto desde la atención clínica hasta la atención y el manejo de los desechos que se podrían producir, qué vamos a hacer con la caza de alguien que eventualmente podría tener una enfermedad por Ébola. Estamos distribuyendo estos protocolos. Hay uno también que tiene relación con qué vamos a hacer con las personas que están en contacto. O sea, qué vamos a hacer con las personas que están en la sala espera de un paciente con Ébola, qué vamos a hacer con las personas que comparten el mismo domicilio o que han estado en contacto en los distintos puntos de atención de la red asistencial. Todos estos son detalles que están protocolizados y que hemos, a propósito de la experiencia internacional, y también la experiencia nacional lo hemos actualizado y mejorado para estar en las mejores condiciones posibles para enfrentar un eventual caso.